El temporal de viento que ha azotado a nuestra provincia desde el pasado fin de semana ha dejado tras de sí un gran número de incidencias, sobre todo en la franja costera almeriense, dado que el viento sopló con gran fuerza con rachas que superaron los 80 kilómetros por hora, cuestión que hizo que la Agencia Estatal de Meteorología activase la alerta naranja desde el domingo hasta ayer lunes. Fuertes rachas de viento que provocaron la caída de ramas y desprendimientos que afortunadamente no tuvieron consecuencias, aunque eso sí, fueron muchos los almerienses que se pusieron en contacto con Emergencia 112 para alertar de dichos incidentes. Así, en Almería capital, los vecinos alertaron de la caída de un árbol en la calle Emilio Campra, a lo que hay que sumarle que los bomberos tuvieron que asegurar las tablas de una estructura de andamios colocada en un edificio en construcción, mientras que la policía local acudió a la calle Teresa de Ávila para ayudar a los vecinos a desmontar unas vallas metálicas que cercaban un solar, dado que éstas amenazaban con terminar de desprenderse, con el consiguiente peligro para los que por allí transitaban. Apuntar que en la comarca de Níjar una torre de electricidad quedó partida en dos por el azote del temporal y en Roquetas de Mar una empresa concesionaria municipal se encargó de la retirada de un adorno navideño que amenazaba con caer. La pieza estaba colocada en la avenida Playa Serena y se descolgó parcialmente. No hubo heridos ni daños materiales. La actividad pesquera también se vio muy perjudicada en toda la provincia, dado que los fuertes fenómenos costeros bloquearon la totalidad de las salidas de la flota pesquera para faenar. Por último, señalar, según datos de puertos del Estado, que la boya de medición de Cabo de Gata detectó olas de cuatro metros de altura, con lo que el riesgo para la navegación de los pesqueros era alto, dado que las rachas de viento de poniente alcanzaron fuerza 8.